¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos vamos a dedicar 5 minutillos a desinstalar y volver a instalar el programa Mix Master. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí al panel de control, desinstalar el programa, vamos a buscar Mix Master y lo desinstalamos. Sí. ¿Está seguro? Sí. Incluida la librería. Vale, por ahí ya está desinstalado, cerramos el panel de control. Vale, ahora nos vamos al equipo, disco C, archivos de programa, buscamos Mix Master y lo eliminamos. Cerramos y ahora nos vamos al inicio y escribimos Regedit, el editor de registro. Nos vamos a mirar la ruta esta. Nos vamos a ver aquí arriba. Mira, Curren, Dozer, Software, Busca el Mix Master, Technology. Vale, lo tenemos aquí. Eliminar. Vale, ya está eliminado por completo el Mix Master. Ahora lo vamos a instalar. Aquí tenemos la carpeta. Vamos a instalar primero el mayor. Sí. Siguiente. Acepto. Siguiente. Esta es la ruta que nos viene por defecto. Siguiente. Siguiente. Vamos a crear un icono en el escritorio. Siguiente. Instalamos. Siguiente. Siguiente. Esperamos. un momentillo que termine. Vale ya ha terminado y ahora no lo vamos a lanzar todavía, quitamos el lanzamiento y ahora instalamos el crash, sí, aceptar, siguiente, siguiente, sí, instalar. Vale, aquí nos sale primero un pequeño tutorial que lo vamos a desmarcar aquí en esta casilla, vale, que la tenéis aquí, desmarcamos y cerramos. Vale, aquí tenemos el Meet Meister, os enseño un poquito, vale, aquí tenemos nuestra biblioteca, aquí los temas que vamos cogiendo y aquí en la zona de trabajo. Esto es cuando hacemos sesiones en directo, podemos usar mejor los luz, los graves, los medios, los agudos, vale, y normalmente la usamos poco, así que la vamos a cerrar, vale, para que ocupe menos espacio y esta parte la cerramos también que ya la vamos a ver más adelante. Bueno, así viene más o menos por defecto. Vale, le vamos a hacer un par de arreglos al programa. Lo primero que vamos a hacer es aquí en View, tenemos aquí, si veis, vienen los compás, vale, en vez de poner compás, vamos a poner por tiempo, porque es como nosotros vamos a trabajar, vale, aquí vemos los minutos, mira, veis, estos son los minutos. Aquí tenemos un comando de tiempo que nos va a decir el tiempo que llevamos, la sesión, el tiempo que nos queda, vale, toda la información que necesitamos con respecto al tiempo. Ahora lo que le vamos a hacer, nos vamos aquí a Herramientas, Opción, vale, y en Plotfile desmarcamos esta casilla, vale, os voy a enseñar antes de desmarcarla por qué la vamos a desmarcar. Mira, vamos a meter una canción, vale, aquí agregamos, agregamos una canción, una carpeta o la que más solemos coger esta, que te coge las canciones automáticamente de la carpeta que tú ya previamente hayas seleccionado, que eso lo vamos a ver ahora después. Vale, vamos a coger una canción, es solo una muestra. Aquí vamos a poner estas que tengo aquí sin copyright para no tener problemas y vamos a seleccionar una y la abrimos. No necesitamos tutoriales. Veis, se acaba de cargar aquí y nos dice los BPM a los que va, el tiempo y el Keycode. Esto es muy importante, ahora lo vamos a ver. Vamos a borrar esto. ¿Cómo lo borramos rápido? Mira, Control A, señala todo, suprimir, vale, ya lo tenemos ahí limpio. Vamos a coger esta canción y la vamos a arrastrar aquí a la zona de trabajo. Esta es la canción. Vale, ahora os voy a enseñar qué es lo que ha pasado. Mira, lo tenemos aquí. ¿Qué ha pasado? Mira, esta es la canción que hemos cogido y nos ha generado un archivo que para que Miss Meisters lo pueda leer y lo meta en su biblioteca genera el archivo con extensión MXM. ¿Veis? MXM. Entonces, la verdad, imaginaros que tenemos muchas canciones y sería un lío visualmente que cada canción tuviera el archivo al lado. Para evitar esto, vamos a desmarcar la casilla que os he dicho. Vamos a borrarlo. Fuera, no lo necesitamos porque de todas formas se va a quedar registrado en el disco C. Entonces, vamos a volver al Miss Meisters y ahora nos vamos a Tools, Options, Profiles, desmarca esta casilla, Aceptar y ahora lo mismo. La vamos a suprimir para que lo veáis desde el principio. Esta es la canción, la vamos a coger y ahora vamos a ver qué ha pasado. Pues nada, no ha pasado nada. Se ha ido al disco C y aquí no la vemos, con lo cual nos va a ahorrar mucho trabajo. Volvemos al programa. Otra cosilla que vamos a ver. En Tools, Options, vamos a ver aquí en Playlist, tenemos la medida con la que vamos a hacer la mezcla, que por defecto viene Bit.me 8, es lo recomendable. Tenemos diferentes transiciones, corte simple, corte crossface. El crossface también lo podemos usar de vez en cuando, cuando hay mucha diferencia entre los BPM de una y otra, pero no es lo recomendable para ir ajustando la pedalada en nuestro caso. El crossface lo único que hace es que mantiene la velocidad de la de arriba y de la de abajo sin alterarla, sin juntarla. O sea, si la de arriba va a 90 y la de abajo a 130, cada una lleva su velocidad. Y normalmente vamos a usar Bit.me 8, que son 8 medidas. Bueno, y hasta aquí el primer tutorial de instalación de Bit.me 8. En el siguiente vamos a ir configurándolo un poquito más, ¿vale? Un saludo chicos y que paséis un buen día. ¡Suscríbete al canal! Toda Kollege Teñen número 1